Según datos del Departamento de Salud de Puerto Rico, algunos de los factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas son la pobre alimentación, la inactividad física, el sobrepeso y la obesidad. Con el propósito de ayudar a los pacientes con estas condiciones, COSMA ha creado este segmento donde a la misma vez que aprenden recetas sabrosas, reciben consejos de nuestros profesionales para una mejor alimentación y cuidado general de la salud. A continuación les presentamos Nutrición Saludable y Sabrosa con la chef Erika Solórzano. Saludos nuevamente a Nutrición Saludable y Sabrosa. Le doy la bienvenida a todos y a todas. Nos encontramos en el Centro Comunal de Daguau como parte del Proyecto Salud Integrada de Naguavo. Como sabrán, estarán con nosotros la chef Erika y la nutricionista Gladys Díaz. Nuestra clínica COSMA Naguavo está ubicada en la carretera 31 kilómetro 9.6. Para citas, puede comunicarse al 739-8182 extensión 1800. Allí ofrecemos servicios médicos, de pediatría, de nutrición, de educación en salud, de trabajado social y educación en salud igualmente. Así es que cualquier duda o pregunta puede comunicarse con nosotros cuando así lo desee. Así que las dejo con ustedes, con una receta deliciosa de nuestra chef y la nutricionista. Un aplauso. Déjame con usted la energía, déjame con usted la energía, el aplauso, el aplauso para calentar un cobre. Saludos a todos los que están conectados a través de COSMA TV. Estamos aquí para hacer una receta sabrosa, saludable y como todavía quedan unos días de febrero, pues entonces esto tiene mucho amor, como siempre. Y estamos hablando de unos sliders, unos mini hamburgers, para hablar, tú sabes, el argot correcto que uno puede entender más fácil, en forma de corazón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Usted sabe el picador de galletitas, los cookie quarters. Pues usted coge y con esto le vamos a dar la forma, al pan y al burger. Y entonces queda como así, como bien coquette, como una de las chicas aquí que está bien coquette, que está rosita como yo. Y entonces estos sliders son de molida de cerdo, ¿ok? Versus, que estamos acostumbrados a lo que sea, molida de res. Res, molida de res. Lo podemos hacer de pavo, de pollo, de cerdo, ¿ok? Y los ingredientes que vamos a incorporar para adobar son bien sencillos. Ajo molido. Está aquí, está aquí, ¿verdad? Ajo molido. Tenemos sofrito, en este caso tengo sofrito rojo, me gusta porque tiene pimiento rojo y tiene cebolla lila, o sea, tiene otro tipo de kick, o ese saborcito adicional, orégano, que está ahí, orégano seco, y entonces tenemos un poquito de sal y pimienta. Vamos a trabajar con queso suizo, en el caso del que no le guste el queso suizo, le puede poner el queso de su predilección o simplemente, si no quiere queso, no le ponga queso, no pasa nada. Ya yo tengo aquí unos que ya se están cocinando. Yo agregué un toquecito de aceite de oliva, en este caso tiene sabor de orégano, para seguir levantando sabor, y se están cocinando acá. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos la molida aquí. Le vamos a agregar... ¡Ay, tú quieres, tú quieres, tú quieres! ¡Claro! 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 ¡A mí se va a cocinar! ¡Claro, vamos, vamos! Le vas a agregar... ¡Dame un guantecito! Le voy a agregar los guantes... Y lo hacemos... Porque entonces yo me quedo como que vigilando acá para que no se me vaya... Supervisando, Erika. ...almente caramelizado, y queden ricos para todas ustedes. Así que ustedes en casa pueden repasar las recetas, viendo cada uno de estos videos, y recuerden compartir, ¿ok? Vamos a trabajar con lo que es el pan especial, porque me gusta la manera en que corta. Este blanco integral. Este blanco integral corre... ¡Ay, María! ¡Lo detectaste! Para que ustedes vean, no tengo amiguitas imaginarias, ellas están aquí. Pero si usted tiene otro tipo de pan en su casa, lo que pasa es que me gusta cómo corta con el molde. Pueden también utilizar el... De este yo puedo sacar dos, pero en el de burger no lo voy a hacer. No. Pierdo entonces... Demasiado pan. Y como estamos, tú sabes, también para tirar el pesito, pues tenemos que buscar las maneras de economizar, ¿ok? Bueno, mientras tú estás ahí volteando la hamburguesita, ¿verdad? Los sliders, dime qué cantidad quieres que le haga de ajo. Te vas a echar una cucharadita, eso es ojímetro. Ojímetro. Exacto, una cucharadita. Oye, ese ojímetro de la licenciada está fuerte, me gusta. Una cucharadita de cada uno de ellos. Ok, vamos por ahí. Sal y pimienta, eso es al gusto. Recuerden, con la sal tenemos que, mira, ojo, portarnos bien, ¿ok? Bien importante cuando estamos trabajando lo que es el cerdo, y lo tengo que destacar. En la res nos podemos comer el burger en diferentes términos. Que si es rare, que si well done. Medio hecho, bien cocido. Pero en el cerdo, gente, tiene que estar bien cocinado. Sí, bien cocido. ¿Por qué? Porque esto tiene efectos fuertes en la salud. Ustedes se pueden ganar un estadía en el hospital. Lo mismo sucede con las hamburguesas o los hamburgues de pollo. De pollo. Que deben estar bien cocidos, la temperatura debe ser mucho más alta para la cocción que la carne de res. Y eso se debe, ¿verdad?, al contenido de bacterias que tienen las carnes. Las carnes tienen, van a tener un contenido de bacterias que solamente se van a morir expuestas al calor. Al calor, correcto. Entonces, estos sliders son, este cookie cutter es de 2 onzas, ¿ok? De igual manera, si usted en casa no tiene el cookie cutter de corazón, pero usted quiere hacer un slider y que le quede parejo. Yo le voy a decir los diferentes tamaños. Si usted tiene la mayonesa pequeña, esa tapita hace el equivalente del slider de 2 onzas. Si usted tiene la mayonesa mediana, ese hace el equivalente de las 4 onzas de un burger. Y el grande, tan, 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 tan. Ahí tiene 8 onzas y tiene un burger de ese tamaño. ¿Qué pasa? Cuando vamos a hacer la cocción, si los hacemos de esa manera, que todos estén parejitos, que todos tengan... Cuando usted los va a cocinar es mucho más rápido, ¿ok? Tengo una pregunta para acá. ¿La sal de molida no se debe de agarrar duro porque pone la sal a agua o en la de un mamá? Tienes razón. La molida, la res por eso, la recomendación es sal y pimienta y ya porque ella de por sí, en sus jugos naturales, tiene sabor. Correcto. Oye, mis niñas son cocineras. Mira, Erika, voy a mostrar aquí cómo quedó ya la mezcla para que la vean con todos los condimentos. Oye, yo, mira, yo me voy a quedar aquí dando las vueltas. Con todos los condimentos. ¿Bien? Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vas a cortar, no, vamos a cortar los panes primero. Ok, perfecto. Porque como no tenemos el fregadero aquí atrás, para poder limpiar el cortador de galletas, trabajamos lo que es el pan y después... No, te quité los guantes. Me lo quité porque estoy bregando con carne. Perdón, perdón. Muy bien, contaminación cruzada. Sí, tengo que quitarme los guantes y se quitan así también, de esta manera, para que usted no tenga que tocar la carne. No, 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 sí te digo. Espérate, un aplauso para la licencia. Porque ella le mete a la cocina, gente. ¡Ay! Tónete la boca para afuera. Me voy a poner uno solo, en esta mano para ayudarte. Entonces, cortamos el pan. Para entonces, luego, ella va a empezar a enmoldar para que ustedes vean cómo se ve y la cantidad que hay que poner para que quede en esas dos onzas. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? Mientras... Estamos claras. Es una receta bien fácil. Podemos incorporar, traer a los chiquitos de la casa para que disfruten de esta receta. Tenerlos ahí en la cocina e irles educando de cómo comer bien, el porqué de las cosas. O sea, cuando hacemos este tipo de figuras, para los niños, es agradable. Podemos hacer en esos moldes los pancakes. Le podemos hacer los sanguichitos. Cortarle los vegetales. Entonces, usted le pone en un plato, a un niño, un tomate en forma de corazón, se lo va a comer. Lo que pasa es que tenemos que sacar ese tiempo para enamorarlos del buen comer. Y hay que hacer como con unos truquitos. Esa es parte de los truquitos. A ti también. ¿Qué te ves? Nuestro productor le dice, a mí también me pueden cortar el tomate en forma de corazón. Espérate, espérate, espérate. Me quedó bien, me quedó bien. Mira, mira, mira. Muestra eso. De una rebanada de pan, sacamos entonces los dos corazoncitos. Tiene un poquito de borde, pero... Mira qué lindo, mira qué lindo. Ya le sacamos de una sola rebanadita de pan, tenemos las dos tapitas. Ok, ahí estamos. Esto estamos en proceso de repasando la receta. Tenemos... ¿Qué carne estoy utilizando? De cerdo. ¿De cerdo con qué estamos sazonando la carne? A mí me gusta venir para acá. Y a mí también, y a mí también. A mí me llena de emoción cada vez que yo vengo a visitarla. Esto es para que sepan. De igual manera, a todas esas personas que están conectadas, recuerden utilizar los servicios que COSMA ofrece. Tienen médicos, nutricionistas. ¿Qué más tenemos, licenciada? Hay psicólogos. Psicólogos. O sea, tienen... Pediatría. Ah, importante. ¿Cómo? Pediatría. 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 Entonces, estamos en diferentes puntos de la isla. Así que... Puedo en la isla. Estamos aquí, estamos, mira Déjame ver, déjame ver Entonces ahora, ya aquí tenemos Mira, dígame Para licenciar Sí, sí, sí En términos de calorías Ok, en términos de calorías Usualmente todas las carnes que se usan Molidas Van a tener un contenido de grasa moderado Si usted intenta hacer un hamburger Con una carne baja en grasa Va a notar que le queda muy seco Muy seco Y lo que le imparte el poquito de Parte del sabor es la grasa Así es que en este caso No importa que sea de cerdo, de pollo o de res El contenido de grasa va a ser moderado Y esto equivale a unas 75 calorías por onza Ya Erika explicó que cada slider tiene dos onzas Aproximadamente Así es que 150 calorías en la proteína En la proteína Este pan, como ustedes pudieron ver De una rebanada estamos sacando Las dos tapitas Esto no va a llegar a 50 calorías Tengo 200 La magra, ok Es que eso va a depender de la receta Y va a depender de lo que usted quiera hacer Yo puedo Sí, lo que sucede es que depende Para qué la vayas a usar Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo Pagas más por una carne bien bajita en grasa Una carne molida bien bajita en grasa Y haces unos sliders Pero añadiste grasa al lugar donde lo preparaste Ya pones mayonesa Ya estás aumentando el consumo de grasa Pones queso cheddar Pues está aumentando el consumo de grasa O sea, tienes que ver cómo usas la carne Si es que yo la voy a usar para hacer una pasta Con salsa roja Ajá Donde no voy a añadir prácticamente grasa Ahí valdría la pena Que pagues extra por esa carne O para un picadillo Es muy bueno Porque la realidad es que cuando trabajamos carne magra para un burger Muchas veces que hacen galletas Para entonces darle consistencia Huevos ¿Y qué hicimos? Perdimos una buena molida Para un producto final Que es simplemente porque lo tienes en la mente Pero si usted se va a comer un burger ¿Verdad licenciada? Me corrige Uno se da el gusto Y Bueno, por razones de salud Obviamente yo soy nutricionista Las carnes van a tener grasas Que van a tener colesterol Y van a ser grasas saturadas Correcto En su mayoría Pero hablando en particular De cuál es la carne que conviene en una receta Pues usualmente para una hamburguesa Usted no va a usar carne magra Por las razones que ya expliqué Si la carne se usa crumble O desmenuzada O desbaratada Como en el caso del picadillo O es el caso de una salsa roja Que yo vaya a añadir carne Es diferente Otro dato que yo quiero mencionarles Es que a veces tenemos el concepto O la idea De que no, yo uso molida de pollo Como la molida de pollo es mejor No, porque va a tener igual El contenido de grasa Y va a haber grasa saturada Y va a haber colesterol Igual que con una carne molida de res O de pavo O de pavo Es cuestión de gusto Es cuestión de gusto Es cuestión de si la persona es alérgica Si la persona no puede comer carne roja Pero si estamos hablando de la grasa La molida de pavo La molida de pollo O la molida de res La molida de cerdos Van a tener contenidos de grasa parecidos Eso es lo que estaba diciendo En este caso En este caso estamos controlando porciones Aunque Erika parece que se quiere comer dos Lo que pasa es que pues Yo como bastante, diría yo, bastante saludable Creo Pero cuando me voy a dar un gusto Te lo da Me lo doy Y la conciencia la pago ahí La pague un ratito Porque yo sé que el resto de la semana Yo voy a estar comiendo Con moderación Y más vegetales que otra cosa Yo soy más de pasta Menos arroz Pero la ensalada siempre tiene que estar En lo que yo como Y en mucha cantidad Versus el resto de los carbohidratos Por eso un slider Hoy nos estamos dando un gustito Ok Ella no tocó ese tema Ella no tocó ese tema Porque yo soy De esos cuando voy a Guabate Y dicen Se nota que tú eres de San Juan Porque los de San Juan Lo que vienen a pedir es cuero Porque yo le digo Extra cuero Porque hay una cosa Y yo le digo Limpialo bien Que esté Perdón, perdón Pequé Perdón, pequé Pero perdón Mire, mire Una idea práctica Una idea práctica Para el cuero Para el cuero Y para cuando cocinemos Si usted usa un alimento alto en grasa Vamos a decir que te vas a comer el cuerito Ajá Tú no te lo vas a comer con tostones Ni te lo vas a comer con otra cosa Que sea grasosa Con ensalada Pues tú te lo comes con unos guineitos hervidos Eso yo lo hago Así lo hago Así lo hago ¿Eh? Y ahí estamos Ahí estamos balanceando un poquito el plato Si hubiera la bendición de tener ensalada Pues entonces añadimos un poquito de lechuga Tomate En Guavate nos encontramos ensalada Allí no Tú ves, ahora me dieron ganas de comer a mí El lechón El cuero Bueno, quiero darles un dato Un dato interesante de la carne de cerdo La carne de cerdo es alta en tiamina Que es una de las vitaminas del complejo B Así es que además de que le da proteína Y le da grasa Y le da grasa Obviamente Es una buena fuente de tiamina Quiero destacar eso Quiero destacar eso Porque mucha gente dice Ah, mi dieta es solamente Pollo y pescado No como cerdo La carne de cerdo Si la hacemos al horno Si la hacemos al barbiquio No me metas en problemas No, no me metas en problemas Erika Pero es que yo quiero saber Si estoy correcta Ok, ok ¿Es buena o no es buena? Bueno Ok, vamos a hablar un poquito entonces De la carne de cerdo La carne de cerdo Es una de las carnes más ácidas Que existe sobre la faz de la tierra Ok Así que si usted sufre de ácido úrico De gota Ajá O tiene problemas renales Por favor no la use Ok ¿Ve? Eso es lo que quería saber En términos de la preparación de la carne Pues ya sabemos que tenemos que prepararla A la temperatura correcta Para matar todas esas bacterias Que estén presentes en la carne Y lo mismo sucede con el pollo A veces pensamos que la carne de cerdo Tiene más bacterias que la del pollo Y no es así El pollo hay que cocinarlo A una temperatura más alta que el cerdo ¿Bien? Proteína por proteína es proteína Hay proteínas que usted las escoge Por términos de gusto O de dar variedad a su dieta A su menú A su familia Pero hay personas que desgraciadamente No pueden comer cerdo Por las razones que ya le comenté O no deben comerlo Usualmente si tiene problemas de hígado Problemas de riñón Si tiene gota No debe consumirla Que la carne de cerdo Ya ustedes saben que se puede conseguir Magra Moderada O alta en grasa Porque si yo me compro un lomo de cerdo Eso iba a preguntarte Un pork loin Un pork loin que no tiene grasa Tienen que tener mucho cuidado Como lo hacen Porque sabes que queda seco Si se prepara mal Pues queda seco Queda totalmente seco Pero es bajo en grasa Así que esa carne Si usted estuviera llevando una dieta Baja en grasa Por las razones que sean Ese sería un buen corte Y entonces ese lomo de cerdo Yo puedo en carnicería pedirle que me lo conviertan en molida En molida Si, si puede pedirlo Ahora bien Si estamos haciendo una receta Baja en grasa Porque lo que a usted le preocupa es el colesterol Pues para añadirle suavidad ¿Verdad? Que esté un poquito menos dura Ahí si deberíamos añadir pan Ok Ahí si Y pudiéramos añadir Un poquito de clara de huevo No la yema Porque la yema es alta en grasa Si es que usted está llevando Una dieta baja en grasa O le preocupan las grasas ¿Bien? Ok Entonces ahora Que ya esto está A punto de caramelo Voy a hacer entonces Jejeje El cookie corner ¿Verdad? Entonces usted agarra Prácticamente Es un puñadito Una bolita Mira, una bolita ahí Vamos, vamos Y entonces Usted va presionando Ok Ahí tenemos una onza Ok Cuando usted hace la capa de abajo Es una onza Y entonces agarra Una segunda Y mira Cómo cubre Y no es hasta arriba Ok Porque así no quedan Bien gruesos Bien gruesos Bien gruesos Ahí está Y entonces Mira, mira, mira Uno hace así Uno puede hacer un huevito frito En forma de corazón Con esto Ay, qué lindo Yo creo que Erika Esté enamorada En el spot Me acaban de poner Ay, mira Se me echabó el corazón Te lo digo Te lo digo Ay, qué nervio Porque ella acaba de hacer esto Ay Ay Yo estoy enamorada del amor De la vida De la vida Pensé que esté enamorada Entonces Ahí está el corazón El corazón El corazón El corazón El corazón Mira, mira qué lindo Y entonces ahora Él es el último Que ha pasado Al sartén Yo voy a empezar A montar Lo puedo sacar Para acá Mira, mira Mientras El combinador Al sartén Con un plazo Y la gente Acierta La de la grasa Debes hacerlo Otra vez Ay Yo creo que una gente Tremendo Eso fue tremendo Entonces ahora Le voy a poner Me quité los guantes Yo tengo la mamá Si me ayudas con esto Claro Le vamos a poner Ella quiere estar en la candela Le gusta Beneficio O sea El nivel de grasa En un queso suizo Provolón Es mucho menor Que el cheddar La cantidad de grasa En el queso suizo Y el queso cheddar Es aproximadamente la misma La diferencia Del suizo Y del cheddar Es el sodio Si usted quiere Conseguir un queso Que sea más bajo en grasa Búsquelo Porque muchos de ellos Aunque sea el mismo queso Te va a decir Que es más bajo Por ejemplo Puedes conseguir Un queso suizo Más bajo en grasa Pero tienes que buscarlo Que lo diga Ok De los quesos Que conseguimos En el supermercado El más bajo en grasa Sería el mozzarella Porque está hecho parcialmente Con leche desnatada Ok Me gusta Es que Es que yo soy Yo ahí tengo que admitir Como dije que no como unas cosas Pues tengo que admitir Que yo soy ratón Ok Ok Ella me está metiendo Aquí en una camisola Ok Vamos a hablarte De lo que sería Una carne orgánica Ok Grass fed Estamos hablando De plant based Ok Que uno es de Simulando lo que es La carne Pero es a base De vegetales Ok Y está la otra Que es orgánica Porque De la manera En que se alimenta El animal Ok Una cosa es Una cosa es Por ejemplo La carne de res Una cosa es Grass fed Grass fed Lo que quiere decir Es que ha sido alimentada Con pasto Solamente Porque esa especificación Porque hay muchas Las res En su mayoría Las alimentan Con maíz Las alimentan Con soya Y las alimentan Con gallinaza Que son los desechos De las gallinas Entonces Eso es así Vieron mi cara Ay Dios mío Mi cara fue Pero full Ustedes tienen que Estarlo viendo A través de este video Pero mi cara fue Desencajada Entonces Si usted tiene El recurso económico Para comprar Una carne De res Que sea alimentada Con pasto Pues en ese sentido Es mucho mejor En ese sentido Bueno Es que eso va a depender También de tu necesidad Va a depender De tu necesidad Porque si no debes comer Si no debes comer Carne roja Por ninguna circunstancia No hace diferencia Que el animal Sea alimentado Con pasto O que sea alimentado Con maíz Si no la debes comer Eso lo vamos a acompañar Con algo que está allá abajo Pero no lo voy a sacar Sí, sí, sí Ok, ok Mírate Déjame hacer algo Amigos imaginarios Vengan acá Te voy a poner Un quesito extra El tuyo Mucho queso Mucho queso Dale para acá Dale para acá Viste, cambiamos Cambiamos Usted Mira, mira, mira Ay, qué cosa más bonita Que yo estoy enamorada ¿Ustedes piensan Que yo estoy enamorada? Sí Se me nota en los ojos Y en la cara Se quedó callada Yo le doy gracias a Dios Que yo no estoy en televisión nacional En estos momentos Porque Ay, mira, mira, mira Y mira, mira, mira Cómo pongo la mayonesa La mayonesa está enamorada también Mira, mira No, no, pero Qué nervios A mí no te echas a esta ¿Cocinamos esta también o no? No No, chaval, chaval Para los que están en la casa Quiero venir a visitarnos ahorita ¿Te la vas a llevar así o otra? No, 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 ya Esa Ya estamos aquí Ya finalizando Ok Ok, vamos a poner Te puse este en el medio Para que se cocine un poquito más Mira, qué lindo ¿Con quién está con el cliente prácticamente? ¿Qué? Ah, te están entrevistando ahora ¿Con quién qué? ¿Con quién estabas? Para quien te lo preparaste Ajá A mi hija Mira, 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 mira Mira qué cosa más bonita Ustedes me han puesto a sudar aquí Yo espero que ustedes se disfruten este video tanto como me lo estoy disfrutando yo Porque estas chicas me han puesto a sudar Pero sudor del bueno Ellas saben que aquí cocinamos con el corazón Cocinamos con amor Y pues dicen ellas que yo estoy enamorada Ah, pues bueno, pues les voy a dar ese aplauso del amor ¿Qué? Ay, yo las quiero tanto Así que ustedes en casa recuerden estar conectados con nosotros a través de Cosma Compartir cada uno de los videos Y de toda esa información valiosa que se comparte a través de las redes sociales de Cosma y Cosma TV A la licenciada le doy las gracias porque hoy ella es la sous-chef Bueno, yo fui la sous-chef, ella fue la chef No creo Gracias por todos esos datos que nos aporta Que para mí son de mucho beneficio Todos los días yo aprendo al igual que aprendo con ustedes Así que las bendigo, bendiciones a todos ustedes en casa Y esto es, hasta la próxima Los quiero Según datos del Departamento de Salud de Puerto Rico Algunos de los factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas son la pobre alimentación La inactividad física, el sobrepeso y la obesidad Con el propósito de ayudar a los pacientes con estas condiciones Cosma ha creado este segmento donde a la misma vez que aprenden recetas sabrosas Reciben consejos de nuestros profesionales para una mejor alimentación y cuidado general de la salud A continuación les presentamos nutrición saludable y sabrosa con la chef Erika Solórzano